bienvenidos a mi canal hoy les enseñaré a hacer otro modelo de tarjeta para aniversario en la que vas a resaltar todos esos recuerdos o momentos especiales que has vivido con tu pareja amigos quiero recomendarles este novedoso canal regalas siempre amor ve y suscríbete te encantará ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a tomar un octavo de cartón paja de 25 centímetros de ancho por 35 de largo en caso de que no tenga el cartón paja utilizas cartón paja normal y lo puedes borrar con papel amarillo y vas a pasar estas medidas 19 trazas una línea de 8 centímetros y 9 centímetros ahora vas a utilizar papel estampado y una hoja de papel negro de 11 centímetros de ancho por 25 centímetros del arco sería para ubicar aquí esta sería de 8.5 centímetros por 25 centímetros acá en la negra vas a medir 2 centímetros y vas a doblar esta parte vamos a pegarlas acá nos quedaría así queda como una especie de bolsillo ahora vamos a tomar cartón paja color rojo de la misma medida de esta parte y lo vamos a pegar acá recuerda que si no tienes el cartón paja de color puedes utilizar cartón paja normal y pegarle las hojas de colores que desees los colores de la tarjeta son opcionales pegamos acá con cinta damos la vuelta y pegamos en este lado cortamos nos quedaría así acá doblamos y vamos a cortar esta parte de cinta que nos quedó vamos a tomar papel estampado vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho por 25 de largo y la vas a doblar en la mitad para pegarla así aplicamos la silicona y pegamos acá también podemos pegarle una tira para tapar la cinta nos quedaría así y doblamos acá ahora vamos a decorar esta parte superior de la tarjeta vamos a tomar un papel estampado una foto puede ser animada o una foto que desees la foto que más te guste y vamos a cortar 5 cuadritos de 4.5 x 6 centímetros que sería para hacer estos banderines lo que hice fue tomar un cuadrito lo doblé a la mitad lo doblas a lo largo y cortas la banderita o el teángulo vamos a ubicar acá pegamos acá la foto ubicamos las banderitas acá en esta parte superior y vamos a cortar otra tira de 4 centímetros de ancho por 3 centímetros de largo y vamos a hacerle dos piquetes ya teniendo las pegadas vamos a copiar como la tarjeta de aniversario vamos a copiar acá feliz voy a hacer unos puntitos o unas rayitas acá para decorar voy a hacer unos puntitos o unas rayitas acá para decorar y con este marcador de vinilo si no lo tienes puedes utilizar charpie vamos a copiar aniversario ahora vamos a decorar esta parte vamos a tomar una hoja de blog y vas a trazar una tira o un rectángulo de 6 centímetros de ancho por 22 de largo y vas a dividirla en 5 partes 3 de 4 centímetros y 2 de 5 centímetros que sería para copiar esta frase te amo ya estamos terminando de hacer la frase vas a recortarla y la pegamos acá en esta parte con marcador negro para no recortar esta espalda vamos a pintarlas con marcador negro las ubicamos bien y las pegamos con pegante en barril diamantina vamos a darle brillo a la frase y a estas partes nos quedaría así ahora acá en esta parte lo que hice fue copiar una frase en un mensaje mi amor el día de hoy cumplimos dos años de estar juntos me siento enamorada y feliz nuestro amor es tan perfecto que sólo tú y yo podemos entenderlo besos para ti por hacer que cada día sea maravilloso vamos a hacer el número 2 que esta sería una tarjeta de segundo aniversario acá en esta parte vas a copiar lo que desees a mí se me ocurrió copiar tú y yo y en esta parte que es como un bolsillo vamos a cortar 6 cuadros de cartón paja de 11 centímetros de largo por 9.5 centímetros de ancho la cantidad de cuadros es opcional vas a pegar en cada cuadro una foto de los momentos que han vivido juntos durante estos dos años de aniversario vas a decorarla y vas a copiar un mensaje en cada una en cada tarjeta nuestras aventuras son únicas amor cómo olvidar nuestro primer beso sólo somos tú y yo momentos inolvidables gracias por tus innumerables detalles y cómo olvidar nuestro primer día de camping vamos a ubicarlas acá adentro en este bolsillo nos quedaría así acá en esta parte quise decorar con esta cinta decorativa cinta azul la puedes encontrar en tiendas de arte ahora vamos a hacer el sobre vamos a tomar medio pliego de cartulina plana y vas a trazar 22 centímetros, 29 centímetros y 17 centímetros en los lados, 6 centímetros vamos a doblar acá en esta parte de arriba para buscar la mitad voy a hacer un medio corazón lo hice con marcador blanco para que puedan apreciar bien vamos a doblar así para que nos quede al cortar nos queden iguales las dos partes nos quedaría así vamos a hacer los quiebres hacemos lo mismo acá a los dos lados y acá voy a tomar la tarjeta para colocarla acá en esta parte cortamos y estas las sacamos porque no sobran las puntas las pueden redondear nos quedaría así, acá nos quedó un poco grande vamos a hacer acá el quiebre y volvemos a hacer esta figura o este medio corazón volvemos y doblamos para que la otra parte nos quede igual y cortamos colocamos la tarjeta y doblamos acá lo que hice fue cortar las puntas como les dije lo hice con la tijera redondeé y el corazón lo delineé con marcador negro en esta parte esto es opcional acá pueden colocarle un mensaje colocarle para ti con cariño pero yo quise llenarlo con dibujitos para decorarlo diferente como les digo pueden hacer lo que deseen todo lo que yo les doy acá las ideas yo les doy una especie de ideas ustedes ya lo hacen como deseen y y y y y y y y hemos terminado por hoy manito ría si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima y 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